Exactamente. Vamos a contarle a todo el mundo quién es Bárbara. Bárbara Hoffman es la hija, nada más y nada menos, del querido y extrañado, no sólo por la región, sino por el país, Sergio Dennis. Pero al margen de tantísimas cosas que podemos hablar con Bárbara y su papá, la realidad también es que hay una búsqueda incansable por parte de la familia por justicia. Porque ustedes recuerden que Sergio falleció después de un accidente del que nunca nada quedó claro respecto al teatro, el acontecimiento y tantísimas cosas. Así que chicos, voy a saludarla para que podamos hablar con ella. Bárbara, buen día. Gracias por atendernos aquí en la nueva Play. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, espero no haberme extralimitado en la forma de presentarte, pero creo que nosotros con vos podemos hablar de tantísimas cosas tan lindas, de canciones que han quedado en la memoria de la Argentina, de los más grandes, de los más chicos, las hinchadas de fútbol. Pero también es muy cierto que lamentablemente detrás de este saludo tan amable que quisimos hacerte hay una búsqueda real de justicia y sobre todo de entendimiento y de querer saber qué pasó. Sí, bueno, tal cual lo decís, nosotros venimos, justo ahora acabamos de llegar de Tucumán, en donde estuvimos una vez más, bueno, pidiendo las explicaciones al fiscal que está a cargo de la causa en este momento, Mariano Fernández. Es el cuarto fiscal que pasa por la causa. Hay muchas cosas que nos parecen como raras, ¿no? Como que sentimos que se está demorando, medio a propósito la causa. Y bueno, ya vamos por el cuarto año, el 11 de marzo. Bueno, ayer fue el cumpleaños de papá, hubiera cumplido 74 años. Y el 11 de marzo fue el día que papá cayó del escenario Mercedes Sosa en Tucumán. A cuatro años nosotros no tenemos ni siquiera algo tan básico como la declaración de Raúl Armisen, que es el director que estaba y está el día de hoy a cargo del teatro Mercedes Sosa. Bárbara, ¿cómo estás? Quiero que los chicos... Buen día. No, consultarte, ¿cómo estás? ¿Qué respuestas les dan y por qué hay tantas trabas para que esto se resuelva? Y en realidad la respuesta que nos dan son respuestas muy escuetas. Lo que nos dice el fiscal es que él está a cargo de la causa hace solamente 11 meses, entonces tiene que investigar todo lo que anteriormente fue investigado, cosa que nos resulta rara porque todo eso está en el expediente, o sea, para algo ya se investigó todo eso, y lo que nosotros le devolvimos fue que nosotros no hace 11 meses que estamos esperando. Si entra mañana otro fiscal va a tener que empezar todo de vuelta y lo que sentimos es que la causa en los cinco años prescribe, nosotros vamos por el cuarto, no tenemos más tiempo para esperar, ¿no? Y tampoco podemos permitir que esto quede en la nada. Pero la verdad que nos volvimos con una sensación bastante amarga de Tucumán, sentimos que no se nos dieron las respuestas que ni siquiera que esperábamos, una respuesta lógica de por qué, porque a cuatro años no tenemos ni siquiera la declaración de esta persona, por qué el teatro en ningún momento se cerró, por qué esta persona no se la removió del cargo. Y bueno, no nos queda otra que pensar que hay un brazo político, porque esta persona fue designada por el gobernador en ese momento, Manzur, el teatro depende de la gobernación de Tucumán, entonces entendemos que hay alguien que está frenando, ¿no? Como para que esto no avance. Y Bárbara, ¿recibiste por parte del fiscal alguna promesa de que de acá a un determinado plazo de tiempo van a tener respuestas más concretas, van a tener algún avance en esta situación, o pensás que va a seguir de esta manera? Sí, pero no nos dio el tiempo, nos dijo que esto puede demorar seis meses, que puede demorar tres, que depende de si encuentro... O muchas vueltas. La verdad, claro, la verdad que sí, por eso digo que nos volvimos con una sensación como con la misma que fuimos, no esperábamos llegar y que nos atendiera y que nos dijera, bueno, nada, a partir de ahora, este tiempo es el que me voy a tomar y para tal fecha les voy a tener una respuesta. Y la verdad es que no pasó, no pasó. Imagino además, Bárbara, en este momento también un momento de desesperanza por parte de la familia y de cada uno de ustedes a la falta de respuesta. Porque, a ver, la incertidumbre la tienen, todos sabemos, mientras vemos fotos de tu viejo y nos parece mentira. Y en esta región, nosotros que somos de Bahía Blanca, siempre hemos estado muy orgullosos de saber que Sergio Dennis, el hombre de Coruelo Suárez, era un hombre de la región. ¿Ese es el término? ¿Es desesperanza lo que ustedes sienten el día de hoy? ¿Es ese desazón de no saber que nadie le diga? Sí, ya sabemos que se cayó de un escenario, sabemos que las cosas no estaban bien, pero evidentemente no están dadas las condiciones para que se busque justicia. Sí, y también mucha indignación, porque la verdad que uno en estos casos, además del duelo que tiene que hacer por el ser que perdió, no debería estar peleando por pedir una explicación, que se esclarezca una muerte que aparte tiene dos... O sea, está en todos lados demostrado, por suerte hay videos, o sea, se ve claro... Claro, porque él estaba canteando al público, hay videos, YouTube, lamentablemente está el momento de cuando se cae tu papá mil veces en India. Sí, pero además ya habían habido dos accidentes antes, de bailarines de Lali Expósito y bailarines de Panam, creo, un tiempo antes, entonces, ¿cómo no se...? Nada, se puso una red de contención o algo como para que esto no suceda. Eso encima es lo que más bronca te debe dar, que esto ya había pasado. Tal cual, es lo que nosotros sentimos y otra de las cosas que le reclamamos al fiscal, a lo cual la respuesta de él fue que todavía eso no estaba probado, que hubiera pasado. Cuando ellas mismas, y por suerte, como decían bien recién, hay videos de esto donde ellas mismas cuentan qué sucedió. Entonces, nada, sentimos... Ahí voy con la indignación, ¿no? No pueden, en este momento, cuatro años de la causa, estar dudando sobre cosas que están en el expediente y que son, en realidad, son dos testigos claves, en donde ya había sucedido, es una doble negligencia. Si vos viste que alguien se cayó y no tomaste ninguna medida, y claramente estabas esperando que alguien termine con el desenlace que terminó mi papá, ¿no? Y ante esta situación, ¿creen, intuyen o sacan la conclusión que no hay una buena voluntad de la justicia para avanzar y que de una vez por todas se esclarezca? No, claramente no la hay. Claramente no la hay. De hecho, nosotros en Tucumán esperamos... Pedimos si nos podía atender el gobernador, pedimos si nos podía atender el ministro de fiscales, pedimos si nos podía atender el juez y nos quedamos esperando. Estuvimos tres días en Tucumán con mi hermano Federico y con Diego Colomo, nuestro abogado, esperando y esperando a ver si alguien nos atendía. Alguien que esté por encima también de este fiscal, ¿no? Que nos pueda decir, bueno, una bajada de línea, a ver qué es lo que está pasando. Si hay que remover un fiscal, si hay que cambiar una vez más y terminar y... Sí. No, quería, digamos, los chicos me decían que hay algún video para compartirlo, lo vamos a hacer, ahí los chicos lo van a presentar directamente. Y después me gustaría, para cerrar la nota, que me digas cuál es el tema que más te gustó o si hay algún tema especial, de alguna manera, entre tu papá y tu familia o entre tu papá y vos, ¿no? Dale. No, Bárbara, en realidad... A ver, todos queremos que esto llegue y que se haga justicia, pero queríamos también sacarte como de este lado y que nos cuentes y mostrarte un video donde él cuenta cómo surge Te Quiero Tanto, que lo volvamos a escuchar, que lo volvamos a vivir, lo compartimos y ahora charlamos de esto con vos. Y yo creo que tuve una ventaja, nunca busqué un éxito, nunca busqué una canción. Yo me sentaba con la guitarra y decía cualquier... Cualquier cosa, con acordes, pero totalmente desentonado. Y por ahí dije, apa, acá hay algo. Y ahí empezaba. Y esa noche, ese tema, cuando lo compuse, como lo hice de primero a fin, y era totalmente redondo el tema. Yo tenía miedo que se lo había afanado a alguien. Lo llamé a Emilio Valle, que es mi arreglador, y le digo, Emilio, escuchame, este tema se lo robé a alguien. Lo llamé y me dice, no, no, bueno, no, vos. Me dice, el tema es un hitazo. Lo llamé a Rolio Hernández, que es mi coautor, y me dice, no, negro, no me pareció a nada, pero me sorprendiste. Tenemos un temazo. Yo sabía en ese momento, ahí me empezaba yo a dar cuenta qué tema se podía transformar en hit. Pero no hasta ese momento. Hasta ese momento me equivocaba siempre. Elegí un tema del disco y nada, era un fracaso. Pero con Te Quiero Tanto, sí, lo notaste en ese momento. Por tanto, yo sabía que lo metía, pero sabía que lo metía, pero no que 31 años después iba a estar hoy cantando el mundo entero. Cuando repetís una frase, venís bien con el tema, ¿no? Y cuando dices, la vida que me da, si no me alcanza, no me alcanza. Eso para la cancha es lo mejor que le podés dar en la vida. Repetirle una frase pesada y repetírsela y tirársela por la cara dos veces. Y de por eso te lo tomaron. Qué hermoso, Bárbara, que tu papá haya podido disfrutar esto, más allá de que llegó después de 30 años, que su tema sea tan cantado, y verlo con esa sonrisa y esa energía que él irradia, te hace sonreír de solo escucharlo y que cuente sus anécdotas. ¿Vos cómo lo vivís? Sí, era, en realidad, papá era un fanático del fútbol, entonces lo emocionaba muchísimo que esa canción en realidad hubiera llegado a lo que llegó, ¿no? A veces él decía, en un principio fueron las hinchadas de acá, de Argentina, y después traspasó fronteras. Un día me mostró un video que le habían mandado de un equipo, creo que de Japón, y lo estuvo cantando la canción de él y él no lo podía creer. El día me decía, no hay que entender lo que dice la canción, pero ya cantan, decía. Que yo, sí, tenía, se emocionaba muchísimo, se emocionaba muchísimo con eso. Y bueno, y a diferencia creo que, no sé, es uno de los pocos artistas que ha logrado permanecer con éxitos vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Te quiero tanto, a veces mis amigos o conocidos me mandan videos en los casamientos, en una fiesta, de cómo salta la gente con esa canción y la hizo. Bárbara, un casamiento sin un tema de tu viejo, no es un casamiento de él. Claro, sí, sí, la otra vez un DJ que también lo sigue mucho a él, me decía eso, me decía, después no sé cómo levantar la fiesta, porque pongo te quiero tanto y no me queda nada. Bárbara, yo te quería preguntar especialmente cómo hacen para el día a día sacar fuerzas y tratar de buscar justicia. Bueno, es muy difícil, nosotros ahora creemos que esta última ida a Tucumán, o sea, y bueno, estamos apostando a todo esto, ¿no? Dedicando también tiempo, tanto yo como mis hermanos, toda mi familia, nosotros estamos, nada, dedicando tiempo y poniendo toda la energía en que creemos que tiene que pasar, ¿no? Estamos a cuatro años y creemos que después de esto tiene que pasar, que realmente se nos escuche. Por eso también fue el pedido en Tucumán, como para ver si se puede mover la causa, o sea, si alguien esté por encima también de toda esa gente y puede hacer algo, puede, puede, tiene que haber, yo creo que tiene que haber justicia, ¿no? Está más que demostrado y está claro, y la pasarela del teatro tampoco estaba habilitada, eso también está en el expediente, está todo demostrado como para que fácilmente puedan dar una respuesta a qué fue lo que sucedió el 11 de marzo con TAPAN en el Teatro Mercedes Sosa. Bueno, queremos despedirte de la mejor manera, Barbie, y yo te preguntaba si hay algún tema que te una con él, hay algún tema capaz que te lo dedicó, capaz que lo tenían como algo entre ustedes, o no, o simplemente un tema que te guste para nosotros poder cerrar la nota contigo. Sí, en realidad es, qué sé yo, yo a mí me gustaban siempre otras canciones que quizás no fueron tanto éxitos, pero después de, bueno, de la pérdida física de papá, creo que tiene que ser Te Quiero Tanto. Yo me amigué un poco con ese tema de grande, de chica me cansaba, lo escuchaba siempre, y de grande empecé a entender también que, que bueno, que es eso como su marca registrada, ¿no? Entonces no puedo, no puedo no estarle agradecida a ese tema porque es parte de lo que él fue, y también de lo que dejó, hoy es parte de lo que dejó, es eso, yo cuando veo un hinchado de fútbol que está cantando su tema, me lo imagino a él, nada, llorando de emoción, y es muy lindo. Bueno, Bárbara, te abrazamos fuerte, que se haga justicia, gracias por el contacto, y nosotros nos vamos a ir 8.47, una tanda, escuchando este hitazo de Sergio Dennis. Gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Gracias. Soy el negro brillo de tu pelo que cae en la tibieza de tu espada, de tu espalda. Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la tendura, yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me da, si no me alcanza, no me alcanza. Qué lindo tema, qué lindo tema, bueno, ahí lo compartíamos, la teníamos a Bárbara Hoffman, la hija de Sergio Dennis.